Hace más de un año que tenemos hecho nosotros una usurpación en la calle Tucumán Norte 200 y es el día de hoy que no se ha resuelto la devolución de la propiedad con todo lo que eso implica en el sentido de que esa casa estaba siendo ocupada por mi hermano mayor con todas sus cosas, sus muebles, todo lo que necesita para habitarla y el usurpador hizo desaparecer todo, o sea que estamos perdiendo todo. ¿Por qué? Por inacción del juzgado 3 de acá. Ahora, ¿esta persona continúa en esta vivienda o ya dejó la usurpación? Continúa en la vivienda, ha cerrado, ha tapeado, continúa ahí y mis hermanos, que son los denunciantes, ellos agarraron y le hicieron una restricción, o sea que nosotros, los dueños, los verdaderos dueños de la casa, no nos podemos acercar. ¿Y en la reunión de hoy qué pasó aquí en Fiscalía? Hemos presentado un recurso de queja, nos atendió la señora secretaria, bueno, ella va a hablar con el fiscal y mañana tenemos que venir a ver cuál es la respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva ya esta situación? Esta situación de usurpación lleva años, pero la última la hizo el 24 de septiembre del año pasado, o sea ya llevamos más de un año. ¿Se puede saber cómo es el nombre de esta persona? Sí, Washington, Heraldo Campo. ¿Es de acá de Catamarca? Es de acá de Catamarca, ex Policía Federal.